¿Qué es Benefix y para qué sirve? Benefix es un medicamento especializado que es indicado para prevenir y tratar hemorragias en pacientes que sufren de hemofilia B. La hemofilia B es un trastorno hemorrágico hereditario en donde la sangre tiene una deficiencia de una sustancia llamada factor 9 de coagulación. Sin las cantidades suficientes de esta sustancia, la sangre no puede coagular de la manera correcta y causar hemorragias severas. Benefix está compuesto con nonacoga alfa, elemento el cual tiene características semejantes al factor 9 creado por el cuerpo, por ende, es auxiliar para la mejora de la coagulación de la sangre. ¿Cómo administrar Benefix? La vía de administración de este medicamento es intravenosa. Debes tener en cuenta que el paciente debe ser atendido por un especialista con experiencia en el tratamiento de hemofilia. Debes saber que una unidad internacional, UI, de actividad de factor 9 es equivalente a la cantidad de factor 9 presente en un mililitro de plasma humano normal. La dosis de Benefix es variable, ya que depende de las características únicas del paciente. Sin embargo, de manera general se puede considerar lo siguiente. Hemartrosis incipiente, hemorragia muscular o oral, administrar de 20 a 40 U barra de L o de porcentaje requerido, cada 24 horas, hasta que se logre la recuperación. Hemartrosis más extensa, hemorragia muscular o hematoma, administrar de 30 a 60 U barra de L o de porcentaje requerido, cada 24 horas, por 3 o 4 días, o hasta que termine el dolor e incapacidad. Hemorragias con riesgo vital, administrar de 60 a 100 U barra de L o de porcentaje requerido, cada 8 a 24 horas, hasta observar mejoría. Cirugía menor, incluyendo extracción dental, administrar de 30 a 60 U barra de L o de porcentaje requerido, cada 24 horas, hasta que se logre la recuperación. Cirugía mayor, administrar de 80 a 100 U barra de L o de porcentaje requerido, antes y después de la cirugía, cada 8 a 24 horas, hasta que cure la herida. Después seguir la terapia durante al menos otros 7 días para mantener la actividad de factor 9 entre un 30% y un 60%, U y barra de L. Profilaxis en niños mayores de 6 años, la dosis media para la profilaxis fue de 63,7, 19,1, U y barra KG en intervalos de 3 a 7 días. En casos específicos, se debe aplicar la siguiente fórmula. U y de factor 9 requeridas igual peso corporal, en KG, X aumento deseado de factor 9, por ciento, o, U y barra de L, X recíproca de la recuperación observada. Presentación de Benefix Benefix es un producto de laboratorios Pfizer y, actualmente, lo puedes hallar bajo una presentación. Caja con frasco ámpula Milui Solución inyectable Recuerda que el uso de este medicamento es responsabilidad de quien lo recomienda y quien lo usa. Cuánto cuesta y dónde comprar Benefix Si necesitas adquirir este medicamento, lo puedes hallar a algunas farmacias físicas y en línea del país. Caja con frasco ámpula Milui Su precio ronda entre los 26,500, y 28,000 pesos mexicanos. Consideraciones antes de usar Benefix Antes de iniciar un tratamiento con Benefix, tu médico debe informarte sobre los riesgos y restricciones que esto implica. Revisa la siguiente información. Contraindicaciones Hipersensibilidad a la sustancia activa Antecedentes conocidos de reacción alérgica a proteínas de hámster Precauciones Enfermedad hepática Postoperación Recién nacidos Pacientes con riesgo de fenómenos trombóticos o de CID No administrar y mediante perfusión continua Pacientes con factores de riesgo cardiovascular ¿Qué efectos secundarios produce Benefix? Este medicamento puede producir algunas reacciones adversas como Dolor de cabeza Mareos Disgeusia Flevitis Rubefacción Tos Vómitos Náuseas Erupción cutánea Urticaria Pirexia Molestia torácica Reacción en el área de perfusión Sol Espírit qu de Society